¡Suscríbete! Muchos recordamos, sobre todo los de nuestra edad, que como que nos deja ese rayón ahí en la cabeza, que uno la escucha y como que se asusta y no sabe qué hacer, pero también tiene la connotación de que siempre que voy a algún lado empieza a llover, entonces todo el mundo me dijo, ay, aquí no vas a que atraer la lluvia y la mala suerte, entonces por eso le puse ese nombre al show. ¿Qué hay? ¿Qué más? Pues nada, para mí es un placer estar acá, mucha gente dice eso, debe decir en todo lado. Ricardo, agendemos a toda la familia, bravísima para que venga, ¿cuándo vamos a estar, la temporada, horarios, dónde conseguimos las boletas? Voy a estar los viernes y sábados durante todo el mes de febrero en el Astor Plaza, para que se gocen el show y vengan a reírse con alguien que quieran mucho. Un comediante de verdad maravilloso, un comediante espectacular, nos recibe siempre con los brazos abiertos. Jamás habíamos dicho eso tampoco. No, no, nunca hice eso de ningún invitado. Bueno Ricardo, y recuerden, para toda la familia, esto es algo que siempre lo decimos, recuerden que todos, todos somos la familia, ¡bravísimo!